¿Que sentís el mensaje que tienes que darle ahora a la gente? No tengo que dar ningún mensaje a la gente, solo que hagan rap y que no sean delincuentes y que sean más humildes y no sean prepotentes. ¿Qué pesa más acá, la humildad o el talento? No lo sé qué pesa más, en esto yo soy nuevo, parece que acabo de empezar en este juego, pero creo que lo que pesa más pues son mis huevos. ¿En tus huevos cuánto pesan todos en la balanza? No lo sé, mi hermano, estoy en la calle haciendo tranzas La verdad, mi hermano, loco, estoy en mi avance Estoy haciendo tranza, golpeo con New Balance ¿Querés hacer tranza a los que transean? Eh, da igual, hermano, yo viví en la fea Y tú quieres coger rosas y coges orquideas Y después de esta follada ves poniéndote Nivea ¿Y qué pasa con la Nivea ahora? Pues que en Barcelona no tienes ni idea Y tu cuerpo lo podría meter en una cantimplora Te pajeas con Dora, no veas Una pregunta, ¿vos te pones crema? Eh, bueno, yo escuchaba hace tangana antes, crema Mi pana, ¿tú quieres problemas? Eh, argentino, catalana, ¿quieres crema? ¡Tiempo! ¡Arriba la primera huella de Big Bang! ¡Ahora, Joe! ¡Joe! 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 ¡Me deja nervio! En 3, 2, 1, pregunta Porque hoy te pusiste una chaqueta azul Porque me gustaba y porque me daba más actitud Igualmente yo rapeo con toda la esencia No soy el que piensa que por vestirse de alguna manera te da apariencia ¿Te da apariencia? ¿Y con esa apariencia tú tienes presencia? ¡Claro que tengo! ¡Lo hago solo por inercia! Yo rapeo lo que siento hasta que piden pesas Yo rapeo hasta tal punto que se duermen por la anestesia Oye, ¿no tenés frío con pantalones cortos? No, tengo frío con vos que me estás haciendo preguntas del orto, pelotudo Yo mantengo el rap que monto Vos te haces el piola con los pelotudos, te haces con los tontos ¿Pero tú has visto un orto en directo o solo por fotos? ¿Pero vos viste alguna vez un escroto? ¡Chupame el choto! ¡Tito! Así es fácil ganar Rapeo a piola, tené un poquito más de profundidad ¿Y tú crees que tú sí eres profundo? Yo creo que puedo profundizar más allá de este mundo Por eso, rapeo lo que siento, diambulo por turnos Soy el ambulante perfecto, soy nocturno ¿Y en qué puto mundo crees que vives? En el 1, en el 2, 3, pero en todo soy el fucking líder Yo rapeo por lo que siento y no por lo que impiden Yo también esta mi primera vez, pero igualmente lo hago en cine ¡Tiempo! ¡Río Malantico! ¡Grande, el orto! ¡Ve la previa! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Tres, dos, uno! No es que no me ponga ni vea Es que me tengo que nivelar para rapear como vos Para rapear como vos Sonar igual que vos Igualmente yo rapeo con todo lo que siento Y no sueno atroz Esa guacha está disfrutando hasta cuando fuma la tos Fuma la tos, yo soy Dios Yo tengo que seguir Si vos me terminás terminando el patrón Entonces me voy a exterminar para recordar más que soy Mientras tanto estoy viendo el futuro Mientras pienso más en hoy Yo mantengo lo que siento ¡Cambio, cambio! ¡Oye, hermano! Son dos patrones, tres vueltas, perdón, chicos ¡Cero, dos, tres! ¡Dos patrones! ¡Cero, dos! ¡Cero, tres, dos, uno! ¡Oye, me ha cortado el rapeo Este chaval popó con tanta inercia! Tú rapeas muy bien, primo Pero no tienes presencia Yo te doy la anestesia No recuerdas quién eres Menos recordarás si fumas de mi amnesia Lo tienes y o no Esto va con dobles sentidos Porque te domino, Tommy En este juego Que tú te comas Tommy nabo está muy visto Así que listo Agáchate y comete, Tommy, huevos Pensá que me vas a intimidar Porque te creé gigante Perdón, Sergio Tengo muchos nervios Antes, delante Mantengo el rap a lo que siento por opciones Estoy capacitado por mis rivales anteriores Siento en mi abdomen un montón de vibraciones Son frecuencias y opciones Mantengo lo que siento por amor que se supone ¿Cuánto vales o cuánto sabes? Graves en tu abdomen Graves en tu abdomen Pero si eres tomalo ¿Qué me estás diciendo? Pedazos retrasados Muchos rivales Y eran tomalos Si me parece que os gritan Las rimas los jurados La verdad, loco Que a mí no me rayas Y vas a ver, mi hermano Como este te estalla Estás haciendo como Valencia falla Después de 2017 Nadie vieja tu batalla Hermano, no tenés nivel La gente te grita por cómo terminar los patrones Es más del contenido que tenés Yo mantengo lo que siento Mientras siento está muy bien Mientras tengas debajo el trabajo Siento yo la piel Yo mantengo lo que siento De verdad rimas extrañas Vos sos la parte profunda Yo la parte subcutánea Mantengo lo que siento entre esta octaria A las maestras le demuestran puntos extra Forma extraordinaria Oye hermano Tú no eres la parte subcutánea Te secuestro en un subterráneo Y reviento tu cráneo Entonces mi hermanito Tus rimas estafalarias Ten cuidado que salta Jimmy Llama un espontáneo ¿Lo entiendes o no? Que te dejo a cero La verdad ¿Tú te crees que eres buen rapero? Tu forma de rapear Como el dook y parcero Pero no en quisto calor Te tropiezas en el primero ¡Tiempo! ¡Rio para la primera primera primera! ¡Abravo! ¡Deme ese nervio! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tenemos réplica! ¡Un río para la réplica! ¡Vamos! ¡1-4! ¡Que me vean toda la gente! ¡Que lo logré! ¡Que lo que! ¡Contra el TMS en la SFL! ¡Si esta va de siglas! ¡Las tuyas son LGTB! ¡Dale amigo! ¡Vas a jugar con las siglas Al apretar el teclado! ¡Ahora no lograste! ¿Qué era tu sueño frustrado? ¡Guacho! ¡Pensate! ¡Antes de rapear! ¡Pensate! ¡Expresate! ¡Y una vez que te expreses! ¡Entendé que no sos un primate! ¡No soy yo un primate! ¡Tinflo a cates! ¡Si mi estilo brilla! ¡Eh! ¡Se me acaba de encender la bombilla! ¡Está claro que pude librar mis sueños! ¡Porque primero supere mis pesadillas! ¡Pesadillas con sueño que ingenio! ¡Ándate a la villa! ¡Y anda fíjate si hay sueños o más sevillas! ¡Mantengo lo que siento! ¡Rapeando sin astillas! ¡Hermano esto no es barrio! ¡Barrio de verdad es al Sevilla! ¡Pero que hablas de Sevilla si no haces tan nunca rapero! ¡Y me vienes a hablar de mí loco! ¡Que dominas este juego! ¡Me da igual que seas de Argentina y seas un villero! ¡Yo soy David Villa, el mejor delantero! ¡Hermano, rapeo, rimas, como siempre te monto! ¡No, Fernando Torres era el mejor delantero! ¡Y yo, Fernando Alonso Furbas! ¡Mantengo lo que siento! ¡Sin más disturbios, pedí culpa! ¡Yo rapeo con más forma! ¡Vos un rapero de segunda! ¡No eres Fernando Torres y tampoco Fernando Alonso! ¡Lo que pasa, tonto! ¡Que tus torres, primo, las desmonto! ¿Lo entiendes o no? ¡Mi hermano, que yo entro en tromba en esta ronda! ¡Dasta son días que te van a entrar, pues, trombos! ¡Ah, cómo te costó, ¿no? ¡Ahora es un montón! ¡Te costó un montón el pronto! ¡Rapeo por el costo pidiendo cómo estás en Compton! ¡Mantengo lo que siento yo por lo pronto! ¡Hago pensar más a la gente y vos tenés un pensamiento angosto! ¡Bien! ¡Volvido para la réplica! ¡Gurado! ¡Tenemos la réplica de MS! ¡Nervio! ¡Tres, dos, uno! ¡Se la llama Nervio! ¡Fuerte, Nervio!